Muy buenas a todos gente de youtube, les habla nuevamente SabakiRip, un jugador de Russell Esta vez les traigo un clan war jugando Russell contra Maniacs Multikillers Más que nada, espero que les guste el video Pero también les traigo el video para demostrar que tal curtido no andan logrando que somos hack O sea, amigo, ¿qué estás hablando? Te estamos subiendo video, ¿qué tiene de raro Russell? O sea, no sacan los mismos puntos que otros clanes, a veces no ganan, a veces perdemos Todos tienen partida buena y mala, no pueden andar nombrando a todos los clanes como hack Bueno, espero que les guste, recuerden darle like y suscribirse Nos vemos hasta la próxima, hasta luego A la sola abajo Ventiladores, casi está allá, casi está allá Creo que activa, activa Estaba por acá, yo lo vi. No, 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 no. El largo, el largo. Gándele. Gándele, gándele. Los. Lo había visto que pasó por... Por ventiladores. Por pimpinas. Y torrejas. Cuidado, gracias Mátalo, mátalo, Crismal Bueno, creo que nada Estaba por bodega, estaba por bodega Medio mapa Medio mapa, si Dime Dime No, no, lleva, 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 lleva Totalmente enfermo Oye, están yendo para adá Están yendo todos por adá Tramitanas, tramitanas, danzados, izquierda Ey, están aquí, están aquí, corranadas, corranadas Ey, Crismal, no, 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 no Bajo en concreto Concreto, bien, crema, agarra, agarra, agarra JGR anda Ahí está Ahí está el 1, 3, 7, cacheta ¡Celo, pelo! Bien, crema, negra Bien, bueno Ese cuadro es muy fácil Ahorita nos echan No, 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 no Totalmente enfermo ¿Dónde va? Dejen, deje un deje Ey, regla, regla, regla Tens, regla Ya, por Kim Pira Paredes Ya, los 3 saben Deje un 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 FE Acámos dos nuevamente Ya, agarre azul, agarre azul, agarre azul, agarre azul, agarre azul, agarre azul, eso todo Ese Chrismal está haciendo PL Esto Quintete Bombardeo en el objetivo Vamos a buscar algo mas durito El top point O también el maximo 400 Todos casi todos van 400 La bomba ha sido posicionada Atrás 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 Eeeeh Ave maria Tenia muy poquita Atrás 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 Ah Cuanto vamos 7-1 La bomba ha sido neutralizada Ganando Obvio Bombardeo en el objetivo Es secreta 17-4 Siganme Totalmente enfermo Siganme Siganme Ya quedaron 8-1 8-1 ven a buscar ¿Van a echan creo? Yo creo que si